hola hola cómo están bienvenidos a mi canal yo soy katy de engandel y es un gusto tenerlos nuevamente por aquí en mi canal ya hace mucho tiempo que no había hecho un inbox y de natura había tenido solamente pedidos en la tienda virtual y por fin hice mi pedido personal de campaña número 11 acá tengo mi cajita de natura ya que esta es la última campaña del ciclo porque son dos ciclos entonces de aquí empieza un nuevo ciclo y hay muchas novedades en lo que es el crecimiento con natura ya que los beneficios han mejorado increíblemente se ha eliminado un nivel ya no existe el nivel platino este cinco niveles que son el bronce el plata el oro se eliminó el platino quedamos con zafiro y pues con nuestros queridas diamantes así que hay más novedades ya que las ganancias que ganábamos por hacer pedido personal también lo tenemos del mismo modo el porcentaje en lo que es la venta online y esa es una genial 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 y al noticia sin más preámbulos empecemos con nuestro inbox y de campaña número 11 de natura así que por aquí tengo ya la caja vamos a abrirla para que vean los regalitos que pedí en esta oportunidad natura por fin hizo un evento presencial y pude asistir ustedes saben que yo soy nueva todavía en natura este es mi primer ciclo que acabo de completar y para mí fue una experiencia muy bonita ya que asistía a su conferencia pude probar los productos que están saliendo en la campaña que se lanzó para poder degustarlos para poder saber y poderles ofrecer con mucho más fe y conocimiento si ese producto le va a encantar a mi cliente así es que pude oler la fragancia biografía es una delicia me encantó el aroma a vainilla que tiene así que pedí en esta cajita el regalo que venía con la colonia biografía también probé los que son los nuevos tonos de labiales intransferibles de una y me fascinaron me encantaron así que me pedí unos tres voy a estar mostrando cómo queda por eso solamente me he puesto los en los labios para poderles mostrar los nuevos tonos de colores que vienen en esta campaña de natura ahora sí vamos a abrir la cajita por ahí va a estar antonio está viendo sus dibujitos y empecemos vamos a guiarnos por la hoja de pedido vamos a ver primero tenemos lo que era el ecos frescor de maracuyá acá lo tenemos es de 150 mililitros este es un aroma exquisito a mí me encanta lo tengo en lo que es el difusor de ambiente y su olor es increíble a mí me encanta me relaja bastante me desestresa oler su su aroma así que les recomiendo cuando vuelva a salir que se lo pira no hay pierdo en serio esto estaba con un súper descuento a 57 soles así que vi lo que era los jabones de mango rosa y agua de coco este aroma le había escuchado a varias consultoras compañeras mías que habían tenido la oportunidad de probarlo y me dijeron que era un olor muy pero muy muy rico bar lo vamos a ver qué tal es tuve buenas referencias de estos jabones es decir de toda la línea que era mango rosa y agua de coco viene en cinco jaboncitos de 90 gramos cada uno en su empaque individual cada uno con su bolsita y huele riquísimo huele muy rico vamos a abrir uno no qué rico definitivamente las que me recomendaron estuvieron en los ciertos y que yo también les recomiendo si tienen la oportunidad y no saben qué jabón elegir de natura todo el día pues elijan esta que es de mango rosa y agua de coco está muy rico además que estaba a un buen precio también lo que me pedí en lo que era liquidación estaba en lo que era liquidación o en últimas unidades era un gel leica y este es el gel leica de una así que quiero verlo porque era tipo un los multifuncional que era transparente entonces vamos a ver yo tengo acá ya mi glows que tiene un poco de color si ustedes recuerdan es de jambal de la cuando vino la cuando vino la nueva presentación de la osadía infinita tenía su labial también o su glows y es este tono así que paramos a probarlo qué tal queda encima de otro globo si pueden verlo le da un poco más de de brillo como que más húmedo se ve los labios queda muy bonito me ha gustado está está bien y me salió súper económico ya que estaba si no recuerdo era en últimas unidades o era liquidación por acá lo tenemos y también tenemos lo que son los labiales intransferibles acá están los tres tonos que pedí me gustaron como les había comentado fui a la conferencia y pudimos probar de cerca los productos y me gustaron estos tres tonos vamos a ver este es el tono rojo si no me equivoco si no me equivoco era el es vermeo 2M vamos a hacer el swatch para que ustedes lo vean aquí huele rico vamos a hacer el swatch es bien cremoso mírenlo es así yo no soy bueno no tengo hasta ahora un labial rojo así que yo tenía puros rosados corales y mayormente lo que me gusta usar es como ven ustedes acá glows no tengo muchos labiales y dije por qué no usar un labial rojo entonces me lo pedí porque me gustó como se ve y ya tengo mi labial rojito así que vamos cada día un poco arriesgándonos un poquito más en lo que es el maquillaje y probando cosas nuevas también pedí lo que es el Roxy 1M que era un tipo nude vamos a verlo si huele rico miren el color está muy bonito ¿no? ahora sí vamos con el otro tono que es el marrón 10M me pedí un marrón aunque no lo crean de los rosaditos de los glows me pasé a arriesgarme un poco más y dije bueno este marrón así que vamos a ver acá en el swatch y este sí me voy a probar acá para que vean qué tal me queda es marrón marrón es un tipo chocolate parece así es así es voy a despintar mis labios de gloss este es mi espejito este es mi espejito que yo tengo vamos a despintarnos para probar cosas nuevas ya saben que para despintarse los labios tienen que ser lo más suave posible porque es una parte delicada de la piel y debemos saltarla con cuidado y con respeto si es que queremos pues que nuestros labios no se resequen o no se vean agretadas así que hay que urearlos vamos a ponernos el nuevo tono tengo tengo muchos nervios y muchas expectativas así que vamos a verlo así es el tono en mis labios díganme díganme qué tal les pareció les pareció bonito no les pareció comenten qué tal les pareció el labial en mí a mí me encantó quedé sorprendida qué bonito se ve bonito este chocolate pensé que no no me iba a quedar pero si está muy bonito así que también se les recomiendo y esperaré a que se seque mis labios para ver y hacer la prueba si transfiere o no transfiere y el regalo que es el ritual de rostro cronos que viene el cronos elixir reductor de arrugas y el cronos que es el limpiador estas toallitas este es el serum elixir reductor de arrugas acá está vamos también a estar probándolo el producto ya que no no tenía yo lo que era un suero especialmente para lo que son acá las ojeras yo tengo lo que son cremas para esta parte de los ojos pero no específicamente un suero así que vamos a estar probando qué mejorías veo con este nuevo producto y acá tenemos las toallitas yo no soy muy fans de las toallas ya que más me gusta limpiar mi rostro con los que son algodón este tipo de algodoncito también los algodoncitos que son reutilizables y no tanto la toalla porque siento que maltrata el rostro pero le voy a dar una oportunidad la línea de natura con estas toallitas y vamos a ver porque me dijeron que había una parte que era exfoliante ya que lo estoy viendo y la otra parte que era suave no, acá estoy viendo la parte exfoliante así y la parte que es suave voy a estar despintándome estos de aquí y quiero probarlo bueno, se siente bien el tacto no siento que he raspado mi piel así que también voy a estar probando qué tal me va con estas toallitas que sí me estoy arriesgando nuevamente porque no soy fanática de las toallas yo prefiero el algodoncito de ahí también lo que pedimos fue el regalo de agua de violeta que este sí lo tengo por aquí es una de las aguas que es la que más se vende el agua de violeta y nos venía con el jaboncito ¿no? esto lo voy a tener en stock el jaboncito y lo que sí quería oler era el agua de colonia porque no tengo ningún agua de colonia no he probado ninguno y me dicen que este es el que más se vende de lo que son los productos de natura el agua de colonia de violeta así que vamos a olerlo para poder recomendarles a ustedes también así viene la presentación muy muy mona de verdad que muy mona la presentación si no me equivoco tiene 150 mililitros así que voy a olerlo es rica, sí, sí es rica de ser rica es rica pero tiene un parecido a una colonia que yo ya olí tiene un gran precio tiene un gran precio pero no recuerdo ahorita pero sí me parece haberla olido este mismo este mismo aroma está rica así que también es una buena opción además de que viene 150 150 mililitros y para que no estén que se me riega mucho venden también lo que es la válvula para que podamos hacer el splash pero eso sí lo venden por separado si ustedes quieren adquirir un agua se los recomiendo que compren lo que es la válvula para hacer el splash a través de mi tienda virtual porque ahí está más barato en el catálogo está pues a 19 soles si no me equivoco y en la tienda virtual está a 12 soles además en la tienda virtual siempre hay nuevas ofertas nuevos descuentos y te pueden dar pues más descuento de lo que ya tiene adicional te puede dar un descuento adicional y te sale mucho más económico comprarlo a través de la tienda así que si quieren un agua de colonia pueden pedirlo a través de la tienda y llevan su válvula que les va a salir mucho más económico es un pequeño tip que les doy y como otro regalo ahí viene la que me gustó la biografía regalo biografía femenino asignatura esta es y nos venía con su desodorante hidratante corporal estaba en lo que era la sección regalos y nos salía a un precio muy económico miren que bonita la presentación está muy linda no se si lo pueden observar está linda y no se si el restaurante me lo quiere lo deje para stop pero la colonia si lo voy a usar té a vainilla pero es muy sutil no es como un aroma para un para eso es un aroma que destaca pero que no genera esa sensación de intensidad que otras personas no toleran pues no es como hacerme sentir pero tampoco este brillar tanto no o escandalizar tanto entonces fue una buena combinación a mí me gustó si no hubiera ido a la conferencia quizás no me lo pedía pero gracias a estas conferencias y agradezco y espero que siga haciendo así podamos asistir a muchas más y poder recomendarles a ustedes y decirles que productos pues a nuestro criterio nos gustan que más a por lo por pasar pedido en esta campaña número 11 nos venía lo que es un labial de fases que venía si no me equivoco viene con la parte de arriba de espejito podías elegir el tono así que yo elegí este que era creo que es rojo también me parece un vermeo 145 pensé que venía con espejito no, no viene me pareció que la imagen era con espejo pero supongo que me confundí y este es el tono es rojo y ya tengo rojos en mi rutina de maquillaje pinta muy bien no tiene espejo y es este tono está muy bonito vamos a despintarnos con nuestra toallita es suave y lo saca muy bien a la primera hasta los labiales intransferibles pues también lo hizo ahora ahora que más tenemos en esta campaña podías elegir entre unos jabones o una crema me parece que era de canela era dactiles y canela yo marqué lo que eran los jabones me gustan mucho los jabones y marqué los jabones que vienen que contiene una unidad de 90 gramos tiene uno dice que viene uno y me ha venido también lo que es la crema acá está la cremita aunque ha venido un poco chancadita me ha venido esta crema me ha venido esta crema para el cuerpo y no sé por qué o quizás debe ser por haber hecho preferido pero siempre preferido me vienen cosas más pequeñas como un labial o esmalte transparentes o así que me parece me parece raro que me haya venido ambos regalos cuando solamente debería venirme uno así que si alguien le ha pasado lo mismo me puede explicar por qué huele rico también lo pudimos degustar pero yo quería el jabón bueno me vino los dos así que ganarás qué más tenemos por aquí tenemos las muestras sí, las muestras de la calla si no me equivoco es de calla masculina y esencial masculino no sé si ya está salido la verdad que no lo sé pero vamos a olerlo es rica sí pero no es que me agrade mucho tampoco me desagrada pero no es que me impacta así que si les gusta también es una buena opción no es desagradable para nada pero no es una de mis favoritas así que no y por aquí tenemos lo que es la guía para pasar pedido nos podemos ganar y si pasamos pedidos en siglo 11 y 12 ganamos esta rillonera que lo podemos usar en tres maneras uno como rillonera en la cintura o también acá en el pecho o si nos sacamos la corredita y lo llevamos pues como si fuera un bolsito de mano además si hacemos una venta de 40 puntos a más entre el ciclo 11 en este que ya pasé pedido y en el ciclo 12 en nuestra tienda online 40 puntos a más pues nos podemos llevar este necesario que está muy bonito este de aquí lo pedí así nos viene la muestra está bien cute está bonita me gusta me gusta lo han hecho como si fuera así la presentación del empaque está linda y acá nos dan pues todos los datos los resultados comprobados lo que dicen las que lo han probado la tecnología lo que hace por nuestra piel este folleto así que está bonito lo pedí y también lo estaré probando el nuevo serum rellenador hidratante de cronos que más tenemos por pasar pedido también me han dado la guía para pasar pedido en campaña 13 nos dice que nos podemos llevar llévate fragancias exclusivas de natura brasil pasando pedido en ciclos 13 y 14 en perfumería y gana además acumula ventas de perfume en tu tienda online desde 350 más en ciclos 13 y 14 y nos podemos llevar una sintonía un tarot yo no les he escuchado así que son nuevas frases y más promociones que nos trae campaña número 3 esta es la campaña o esta es la portada de campaña número 12 con el nuevo producto que ha sacado cronos se parece a lo que tiene jambal con su suero hidratante concentrado me parece que es lo mismo me parece que es similar a ese yo lo yo lo utilizo a diario todos los días mi suero hidratante de jambal y me va muy bien vamos a ver qué tal es el suero hidratante de natura así a ver qué nos proporciona dice tecnología exclusiva naturaleza ciencia triple ácido hialurónico de 1.5% y prebiótico así que vamos a ver si tenemos regalos estamos celebrando lo que es el mes del niño entonces nos viene muchos 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 sex para niños en lo que es colonia si viene regalo de la colonia los jaboncitos y si compramos uno de esos creo que se podían llevar lo que era esta esta esponjita que me parece bien cute bien bonita para los makers así y acá si está caro lo que son las aguas están a 71 soles así que si quieren probar el agua de violeta se les recomiendo que lo hagan en esta campaña a través de mi tienda online y ese fue todo el inboxing de Natura espero que les haya gustado les haya hayan amado los productos como yo lo hice a mí me encantaron me gustaron los radiales también estoy contenta contenta por haber probado por haber probado productos nuevos y haberme encantado fascinado con la colonia biografía así que espero que les haya gustado este inbox y fue con mucho cariño para ustedes para que sepan que productos a mi criterio me gustaron me fascinaron y cual les recomiendo en esta oportunidad les recomiendo la biografía asignatura los tonos nuevos de los colores intransferibles y la agua de colonia también el jabón de mango rosa y agua de coco así que esos no hay pierde ahora vamos a ver si transfiere o no vamos a la pega nada 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 así que si funciona pero tenemos que esperar a que se seque para que el color dure y no transfiere y muchas gracias por ver este video me despido deseándoles un feliz día un cargado de bendiciones lluvia de bendiciones les deseamos Antonio y yo cuídense y